No, la verdad que me siento muy bien, individualmente muy bien Mis compañeros me hacen sentir muy cómodos adentro de la cancha Lo estoy conociendo así al equipo Y bueno, va a llegar otro extranjero más Y la verdad que estamos haciendo lo que nos pide el TT No, yo creo que siempre se puede mejorar Más que nada El tema de aire, por ahí yo tengo que hacer mucha lavanda Tengo que mejorar físicamente un poco más Y bueno, lo otro también El terminar la jugada Siempre se puede mejorar mucho Claro, sí, hoy es un gran equipo Pienso que mejor que jugamos el otro día Y por suerte se dio el resultado que queríamos Creo que lo principal es soltar las cargas Sobre todo son esos los que son estos partidos Pero ya mentalizados en el partido del día 28 o 29 que podamos jugar No sabemos si van a jugar de noche a domingo a las 3 Entonces creo que hay que estar sabedores de lo que queremos Porque también es bastante complicado Y por lo demás, por eso no es una carga que sentí Y no quise seguir arriesgándome No, tranquilo, yo siento que tengo más carga debido a la temporada Y que el partido pasado lo fue completo Entonces creo que hay que trabajar y hay que ponerle cuidado así Es lo que puede hacer Sí, bastante Creo que siempre hay errores que se comentan en cada partido No somos una verdad perfectos Entonces estamos trabajando en eso Para el día 28 llegar a día afinado Sobre todas las cosas Lo que podemos mejorar Lo que estamos fallando Estando defensas Un poco adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!